Hay que aceptar que los hombres son muy desagradables cuando dicen que somos unas chillonas y que nuestras vocecitas son molestas, sobre todo cuando discutimos o alegamos por algo. Si usted es de esas mujeres que dicen, holi, tenis pololi, al estilo Titi Larraín, y ya varias personas le han dicho que tiene voz de pito, debe haber pasado por la rabia de sentir que los hombres no la escuchan o la ignoran. Bueno, de ser así, le contamos que el profesor Michael Hunter de la Universidad de Sheffield ha descubierto que el cerebro de los hombres literalmente se apaga al verse aturdido por la voz femenina aguda y simplemente deja de escuchar, pues el tono de las mujeres agotaría la mente masculina. ¿Y por qué nosotras somos más chillonas que los hombres? Esto se debe a que una mujer emite un rango de frecuencias de sonido más complejo, todo esto debido a la diferencia de tamaño y forma de las cuerdas vocales y la laringe. Pero, ¿será este pretexto suficiente para aceptar que los hombres dejen de escucharnos? Soporto las voces chillonas de los hombres, eso sería una exageración. No, yo no creo, o sea, yo creo que hay timbres de voz que pueden ser más chillones, pero también hay hombres que son chillones y uno también se los tiene que aguantar, pues, es para los dos lados lo mismo. Y si hablamos de mujeres con voces un tanto molestas, tenemos a Diana Boloco, quien, a pesar de mejorar su voz con un fonaudiólogo, sigue llamando la atención por la manera en que habla. Tanto así, que el humorista Stefan Kramer se ha dado el lujo de imitarla muchas veces por su particular forma de expresarse. ¡Gracias, Sergio! ¡Gracias, chiquillos! ¡Hola, hola! Les cuento que nos hemos trasladado hasta el casino de Viña del Mar, porque aquí están mucho más entretenes y están regalando mango sour. Así que ¡salud, chiquillos! Helwesukni tampoco se queda atrás, pues tiene una vocecita muy especial. La abogada de los narcos tiene una voz muy aguda que, según el estudio del profesor Hunter, podría apagar el cerebro de cualquier hombre. A ti te pusieron el abogado de los narcos. ¿Te acomoda ese apelativo, ese rótulo? ¿Te da igual? No, no me parece mal. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Pero me gusta cuando me ponen abogada de los choros. Me gusta más cuando me ponen abogada de los choros. ¿No será este estudio solo un pretexto del profesor Hunter para no escuchar a su señora? Vaya a saber usted, pero los hombres tampoco se quedan fuera de ser chillones, al igual que las féminas, porque Arturo Longton y Edmundo Varas tampoco se quedan atrás si de voces agudas se trata. ¿Ve que esta no es característica solo de las mujeres? Palero y Arturo le hicieron una llamada de Gonzalo Cáceres a Ronnie Adams. Claro, le llamamos a Ronnie Adams imitando a Gonzalo Cáceres. En 1810, dieron una gran oportunidad en término económico, de proyección quizá en el canal, y tuve arrebato y me escabé y huí. ¿Por qué se asustaron? ¡Qué vergüenza! Bueno, vámonos cuchicuchi, vamos a la casa. Buenas noches, Vilma. Pero si a usted le molesta su voz, no se preocupe, mire que todo tiene solución, ya que si recurre a un fonaudiólogo podrá mejorar considerablemente su forma de hablar. Así los hombres no tendrán pretextos a la hora de escucharlas.